Pero hablando en serio, yo con todo el respeto que le merezco Usted cuando da las alineaciones No hay apellidos Usted cuando juega Pelé no dice adonacimiento Oye, un momentito Pelé es su chapa, ni es su nombre Pelé es su chapa ¿Usted cómo lo llamaba? Pelé pues Usted no lo llamaba por el apellido Los brasileños manejan Muchos sobrenombres Pablo, Pablo, Pablo Pablo Bueno, cristal, Lucho ¿Pero lo ha callado? ¿Qué va a callar esta basura, hombre? No, no, no ¿Qué va a callar? 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 No, no, no Centurión Centurión No, no, no No, no, no No, no, no Que se vaya No aporta nada Una más Una más Pablo ¿Qué? Que se vaya, hombre No lo bote Si juega a concha No lo bote así Murrugarra Murrugarra lesionó en su casa Lo hizo jugar Lucho Ay, ay ¿Juega a Murrugarra a propósito o no? No, no No está Ya he dado la alineación No, no, no No vaya a patinar con un bote Correcto Ya, perfecto Ya tiene la alineación Pero usted dice que puede jugar entonces Hablamos de cristal No estamos hablando de cristal Fluminense y toda la historia Marcelo Matonte, ¿no? Es el árbitro Andrés Matonte ¿Cómo forma? ¿Cómo forma? Al estilo ¿Cómo forma Fluminense? Ah, la Fluminense A ver Tenemos una de Fluminense La tengo por acá Sí, acá ¿Se espera lo de Marcelo? Por acá Por acá Pues por acá No 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 Pero señor Dice por acá Acá decir eso Yo también la tengo por acá Eso es lo que tú A ver A ver Lucho Digo usted la de Fluminense Por acá No, no, no Señor Lo voy a mandar a rodar Lo voy a mandar a rodar Y después señor Ya rugó Ya No sabe El que no sabe El que no sabe El de cristal Ya, a ver Lo escucho La de cristal La de cristal ya A ver ¿Ya? ¿Ya? Es la de cristal Lucho Hay ojo que ha venido Con camisa celeste Claro Claro Cómo le gusta la lenteja A ver si le cae Ya Correcto El plato de lentejas No señor A ver Sigue buscando ¿Qué periodista es ese? Dice lo que no entiende Yo también lo tengo grabado En el rollo Giro el rollo Y ahí sale la formación A ver A ver A ver No tiene ni siquiera Un celular Un celular de una mega Esa cosa No tiene ¿Cómo que hay una mega? A ver Cristal A ver Cristal Ya A ver Tengo una de Fluminense A su madre ¿A quién el cristal? A ver Para aprender Y yo que narrar ahora el cristal Ya El cristal En campeonísimo y PBO A ver La de cristal Está En el arco Nunca saludé la gente Ya Siga No, no En el arco Renato Solís Ya Sin número Sin número Sin número en la camiseta Después te lo pongo Luego este Está por derecha Gilmar Lora Pablo nos está viendo Un saludo a Pablo Está conectado Gilmar Lora Ojo con Gilmar Lora Por izquierda Ojo con este nombre Pero Como diría ese ojo De derecha a izquierda Por eso fue Por derecha Gilmar Lora Y va Ahora en lateral izquierdo Lateral izquierdo Estoy diciendo Pero eso es lo que estoy diciendo Lateral derecho Marcador Este es esa pedida Este es Este es esa pedida Tapia O sea Le dice a la gente Este Este cree Este cree Este cree Este cree que trabaja Para él Acá nosotros Se trabaja Se trabaja Para el público Ya Ya Vamos Vamos Para el público Que la di Que la di Ya la di Ya Ya la di Que no lo venza usted No lo venza usted No a mi no me vence Lucho Sino que el público O sea Hablamos de fútbol Así es Estoy hablando Ya Ya faltan 3 minutos Vamos Se pasa la hora Se pasa el tiempo No te voy a decir Quién le va a jugar Va a jugar Este señor Este Solís Va a jugar Teléfono Teléfono Le dice Que ven teléfono No sabe Leonardo Díaz Lo tiene apuntado Leonardo Díaz Está Este Ignacio Da Silva ¿A dónde va a jugar? Pareja central Ignacio Da Silva Con Gianfranco Chávez Delante de ellos Está Jesús Castillo Jesús Castillo Con Pretel Jesús Castillo Con Pretel Justin Alarcón Josimar Jotun Yo este Yo Grimaldo Y Grimaldo Brenner Marlos Porque está Con Yaya Este Corozo Grimaldo Esos son los jugadores Que manda El técnico Tiago Núñez El llamado Hoy En el estadio Nacional Jueguen Roldán El árbitro colombiano Sabía No sabía Ha dicho Matonte Ahora cambia Lo escuché Matonte Bueno Ya no es Es normal En el gimnasio En el gimnasio No Ah si Ya ya Si Juan Si Juan Te creo Te creo Ahora 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 ¿Cuál es la posición ¿Cuál es la posición De Jotun No lo entiendo Parece que Jotun Va a jugar Adelantado Según la La versión No ya Ahora ordenamos Ahora ordenamos Ahora Ya va a terminar El programa Pero como uno sabe Las cosas Y se las observa Le duele Porque no trabaja Porque no trabaja Trabaja Alguna vez La tarea Según el señor Trizano Tú eres informante Acá O sea Esa es tu tarea Así que No tengo Porque yo no me meto No tiene información Usted Ya A ver No tiene Ya No tiene Ya A ver Información Que está Ordenes Para cuestionar Claro Claro Para eso Para eso Ordenes Para eso Ordena 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 Línea 4 atrás Ahí está Mediocentro Pretel Y cómo No ha dicho Lo defensa No ya No importa Lo defensa Ya lo dije Ah ya Pretel Delante de la pareja Delante de los defensores Es un rombo ¿Cómo se paran? Este Mediocentro Mediocentro Ahí da Mira Delante de ellos Delante de ellos Como interior izquierdo Yo tu Como interior derecho Castillo O sea Primero El interior izquierdo Después el derecho No El interior derecho O el interior izquierdo Como quiera Ya Estoy ordenando Ordenando Me estás desordenando Ya Siga No se puede No siga 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 No se puede 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 Más vestir Estuve No lo dije Que cosa crees Que no he escuchado Que ha dicho Que cosa crees Uy Que he dicho Lucho Son pedazos de ignorantes ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa? No señor No, no, no Escúcheme Falta Usted empezó Yo lo he escuchado Si lo he escuchado No, no Yo lo he escuchado No se puede No se puede Con este señor Una acción Tiene su reacción Así que Comete la Comete la doblada No hay problema El señor Mira como me insulta Ay, ay, ay ¿Qué es esto señor? Aprende Pues Aprende Pretel Va Como medio centro Por interior Derecho Castillo Interior izquierdo Yotún Luego Por derecha Está este Castillo Yotún Luego va Se me fue este Grimaldo Grimaldo Y el último ya se me fue Lucho Ahora sí Grimaldo Te dije los nombres Vamos Tranquilo Póngala Apoyera No traje bajo presión Estás me echando No, no, no Ya se terminó Ya Mañana No se le falta No, no Ya Mañana Ya 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 Se acabó Que de la Formación Mañana No Ya Mañana Le faltan dos nombres Ya Ya Perfecto Si yo tengo Alcón Grimaldo Yo tengo Alcón Grimaldo Y Dos 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 Juegos Le faltan Ya Correcto Al público Gracias Al público Y al público Si le pido disculpas Pero Ante La presentación De este señor Porque da pena Lástima Y denigra Lo que es el show deportivo Y sobre todo Lo que es la empresa Lo que es Vez Cable No sé hasta cuándo Vas a ir acá Señor Centro Muchas gracias Bueno Semana Santa Y el público Se va a jugar Yo sé que historias Que no van a venir Se van a dejar El castellano Que no tienen argumentos Que ni siquiera Ni siquiera Hicieron algo positivo Yo creo que es momento De ustedes De juntarse De conversar Y solucionar Sus temas Chao Ya se fue Chao Chao Que se vaya Y agradecer Mucho Chao 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 Chao